Buenas tardes, aquí Chiquemes en un nuevo gameplay de P6, Captain Tsubasa Total Patch y tras la votación llega el torneo. Esa votación que ha ganado el Toho, como bien sabéis, y que va a hacer que yo maneja ese equipo durante todo el torneo. Un torneo que va a ser de modo eliminatorio, no va a haber grupos, así que va a haber menos partidos que en el torneo infantil, lo cual es bueno porque va a haber menos partidos de relleno, supuestamente. Aunque ni idea, ya sabéis cuál es, porque ya la he aplicado en el torneo infantil, y es que los cruces sean más o menos entre los equipos que se vieron en la serie, lo cual quiere decir que el Toho no tuvo unos rivales tan fuertes para llegar a la final como por ejemplo si los tuvo el Nankatsu. Pero bueno, en fin, vamos a ver, vamos a poner ahí al Toho. Es que el lado del Toho solo estaba Musashi, pero Musashi fue el torneo regional, lo voy a poner aquí, de todas formas. Y... Todo lo demás es relleno porque Azumachi es el equipo de Soda, que se enfrenta a Nankatsu, Hanawa Funano también se enfrenta a Nankatsu, Girado también. Estoy pensando, porque a ver, para llegar a la final tienes que jugar cuatro partidos. Nankatsu se enfrentó a Azumachi, Furano, Hanawa y Girado. Entonces, no voy a poder ponerlo contra Otomo. Creo que voy a poner a Otomo en el lado del Toho, para tener un rival más digno antes de llegar a la final. Así que voy a ponerlo así. Ponemos al Otomo de ese lado, si no os importa. Y si os importa también porque no vais a poder comentar antes de que suba el vídeo, así que... Bueno, por lo demás, bueno, tenemos aquí a todos estos poderosos rivales. La verdad es que todos son malísimos. Y bueno, aquí voy a poner al Meiba, que es el que se enfrenta a Toho en las semifinales. Por otro lado, Nankatsu. Nankatsu que tuvo como rivales a Azumachi, que es el equipo de Soda, Hanawa, que es el equipo de los Tachibana, aquí Irado, aquí Hanawa y aquí Furano. Vale. Y todo lo demás... El último equipo que cogí aquí es... Matsuoka. Sí, pues después ya me voy al Meiba, así que los que me quedan son estos. Naniwa, que de hecho es con quien se enfrenta el Azumachi. Si no recuerdo mal. Todo este, este y este. Vale. De hecho... Te voy a poner así. Naniwa es un poco más fuerte que estos. De hecho, más o menos es de nivel de Azumachi. Así que... Nada. Me va a quedar así. Es que si le doy al azar, que es lo que probablemente me pediríais muchos, entonces me tienen equipos de infantil, de secundaria, de... de equipos profesionales, en el baño de Muni, chicos, así. Sigue un cristo. Al final, la idea de jugar el campeonato es un poco... Nunca supe qué es estos, estos jugadores. No sé qué es eso. Da igual. No voy a tocar nada. Vamos a darle, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal nos queda este torneíto. Que aparte, voy a anunciar una cosa. Como el Meiba es muy fuerte, voy a hacer como en la serie. Yuga se queda en el banquillo hasta la final. Excepto contra Musashi. El Musashi de Misugi sí que... Contra el Musashi de Misugi sí que lo voy a utilizar. De hecho, Misugi va a jugar todo el partido, así que me conviene tener a Yuga también. Aquí no es como en la serie, que Misugi solo juega a media hora y en media hora le pega un baile al tojo, que te cagas. A ver, vamos a... Ay, mi, a Yuga en rojo. Esto esto va a ser duro para Musashi, ¿eh? Esto va a ser muy duro. A ver. Ahora este... Ay, mira. Estoy hasta por meter al portero. Cara, qué empoder por el anteo. Me daban ganas, pero no lo voy a hacer. Al menos no por ahora. Vamos a jugar. Misugi de media punta. Eso es un buen detalle. Porque una cosa que no me gustó del campeón infantil es que a Misugi lo plantaran de medio centro defensivo. Aquí lo obtienen de media punta. Aquí va a ser un peligro para mi equipo. Porque de MCD, pues... No iba a tocar mucho el área. Pero aquí sí. Y si Misugi tira... Por mucho Ken que tenga en la portería. De hecho, le mete dos goles a Ken, Misugi. De una facilidad que te caga, sin tener tíos especiales ni nada por el estilo. O sea, a pura técnica. Misugi le calca dos goles al pojo de Hyuga con Wakashimazo en la portería. O sea... De hecho, entra con 3-0 y el partido acaba 3-2. Para que os deis... Para que os deis una idea de lo fuerte que a Misugi en primaria y en secundaria. Después ya no. Después ya no tiene tanto impacto. Pero digamos que se estanca un poco. Sigue teniendo un nivel muy alto, pero se estanca un poco. En cuanto a... Si comparamos, por ejemplo, con Tsubasa, con Misaki, jugadores que evolucionan mucho más. Lo que es una pena porque Misugi siempre... Siempre fue un jugador que nos cumplió en el sueño de... ¡Wow! Si Misugi juega un partido entero y vas a flipar. No sé qué. Nos dan eso, pero a cambio de que digamos que se estanque en comparación con otros jugadores. En fin, empieza el partido, amigos míos. Musashi que es más fuerte que casi todos los equipos que me voy a enfrentar hasta la final. Así que, digamos que la dificultad aquí está en la primera ronda. Curiosamente, si pasa la primera ronda todo será más fácil. Seguramente. Tengo suerte de que de momento no me está tocando el campo de patatas. ¡Uh! Hyuga rodándose a Misugi aunque me la roban inmediatamente después. Estoy teniendo suerte de que me estén poniendo campos decentes en los torneos y no me estén poniendo el campo de patatas este. El campo... Este medio arenoso que casi no se ve la pelota. Lo odio. Creo que se nota bastante que lo odio. Pero... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Madre mía! Tiger Dribble me acaban de hacer. ¿Qué coño está pasando? Me están apartando todos los de mi equipo y los del equipo rival. ¡Oh, oh! No sea de esa Visugi, desgraciado. Eso no... Eso no se hace... Bueno, en la siguiente ronda me voy a cruzar con Otomo así que... Eh... Bueno... Ya sé que atenta un poco contra el espíritu de hacer... de... como dice grupos pero es que Nankatsu no se iba a poder enfrentar a todos los rivales que tuvo así que como Otomo se lo enfrentó en el campeonato regional vamos a hacer como que... como que llegó al campeonato nacional. ¡Uy! ¡Uy! Tengo que chutar con Hyuga desde lejos, ¿eh? Tengo que chutar con Hyuga desde lejos porque los porteros aquí no son tan fuertes al ser porteros de secundaria y un tiro de Hyuga puede ser un... puede ser un golazo aunque tire desde 40 metros. Saguada... O sea, doy a Hyuga pero mal. Saguada falló en un pase a Hyuga eso... Cuidado, ¿eh? Eso no es lo habitual. ¿eh? Pero... ¿qué está pasando? Están haciendo cosas muy raras los jugadores en serio. Saguada... Saguada para Hyuga... ¡Ay! ¡Tiger Dribble! ¡Tiger Dribble! No se ha... 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 ¡Oh! Madre mía la tortencia ahí, ahí, ahí. El colegio superior ahí... mostrando sus influencias también en el colectivo arbitral. Madre mía, la mafia. No, 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 no. Ken. Ahí está. Ken Muñones. Al fin y al cabo es Ken Muñones porque el de sub-16 al fin y al cabo viene del torneo... del torneo de secundaria. Así que técnicamente es nuestro que dice un amigo hoy Ken Muñones. Tengo a Ken Muñones en el equipo. O sea, ¿cómo puedo perder con semejante jugador en porterazo? ¡Oh, mierda! Tenía dos defensas demasiado cerca. Es que quiero chutar con Hyuga desde lejos pero de momento no me están dejando. No me están dejando y eso que Misuji no está de MCD. No creo que podía pasar de Misuji ahí. Así que no me ha caído. ¡Uf! No se pase. Llora el fútbol con ese pase. Llora el fútbol. Llora el fútbol. A ver, vamos a darse a Takashima. Mishima. Mishima que no Heihachi ni Kazuma. Kakajat, Kakajat. Humor de Tekken. Bueno, Hyuga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Él no quería. Él no quería. Y no pegaría a Misuji, ¿verdad? Como Misuji ha andado por ahí, sea muy triste que fuese autogol de Misuji. Bueno, a ver, le cuenta algo a Hyuga desde luego. Mi primer gol en este torneo y es un gol de rebote. A ver, el tiro... No, no pega a Misuji. Misuji estaba por ahí pero no pega el balón en ahí. La verdad es que Misuji tiene un peinado que canta mucho. Se reconoce fácil. Eso es verdad. Pero no sé... Está jugando de MCD. Está jugando de MCD. ¿Por qué lo han cambiado? Sí, de hecho, antes cuando entré en la selección de equipo, antes de... antes de entrar en el partido, ponía que estaba de media punta. ¿Por qué de repente está de... otra vez de MCD? ¡Mucha máquina, tío! ¡No! Me están estopeando el partido. Ya decía yo que estaba muy atrás Misuji. En el gol estaba demasiado atrasado. ¡Ay, señor! ¡No! ¡Iba a pasar guada! ¿Por qué se atrasa...? Entiendo que busquen a Hyuga porque es la estrella, pero... No sé si intentéis dar en situaciones imposibles. Vamos, Hyuga. ¡Tiger Shoot! No tiene el Tiger Shoot todavía. Lo desarrolla después de este partido, de hecho. El Tiger Shoot. El buen Hyuga que tiene ahora su versión de Dreamfest azul, hermosa, con el Rayu Shoot y Rayu Shoot descendente. ¡Oh! Tiro. ¡Madre mía, Hyuga! ¡Oh, qué paradón! ¡Qué paradón del portero! ¡Wow! Me acaba de sorprender, me acaba de ser un paradón que te cagas. A ver, el centro... ¿Por qué no va Hyuga el remate que es el que mejor cabecea? Otsuka... No hay falta. Sí. Pues la tía Hyuga. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Hyuga! La barrera. A ver si consigo coger el rechace. Hyuga, ahí está. Ahora me la roba. No. Casi. Casi. Pero Hyuga va a jugar todo el partido como os podéis imaginar. A lo mejor sí que sustituya a Sorimaki y a Asaguada porque van a ser los jugadores clave después de este partido. Me quedé a Ken de delante, ¿no? ¿Qué imaginas? No, no me la voy a jugar porque pueden pasar cosas muy malas. Pueden pasar cosas malísimas si hago eso. Ahí está. Operamos. Hyuga, perfecto. Van para Sorimaki. Falta. ¿Hay falta? ¿En serio? ¿Juego? Vale, me devolvieron la de antes. La falta esta que no era falta. Madre mía, Misuji. Neos Mike avanza a Misuji. Está robando. Hay un poco de desorden ahí. Ya le pitan falta por pitar algo porque hay paso de todo. Falta. Sacamos rápido. Sacamos rápido antes de que se acabe la primera parte. Buscamos a Hyuga. Buscamos a Hyuga. Piso. Todo. No. Ni tan mal. Puede haber sido peor. A ver, Hyuga, ¿dónde estás? Está en el punto penalti. Vamos a buscar a Hyuga. Cabezazo. My cabezazo. Se va a caer la primera parte. Rápido, rápido, rápido. Nada, ya se me... Ya no se va a poder robar. O sí, o sí, o sí. No. O sea, que va a andar finalmente la primera parte. ¿Eh? No pinta. Wow. Oye, pues mejor. Mejor. A ver si puedo buscar a Hyuga. Puedo intentar un último disparo antes de que acabe la primera parte. No se va a dejar de verdad. No. Pisamos con Hyuga. Chuto. Madre mía, la zurda. Recordad, problemas de equilibrio. Eso es lo que define a Hyuga al principio de... de... Road to 2002. Crea que Hyuga estaba mal equilibrado. He parado un mito el porteón. Estoy flipando en estos momentos. No he hecho cambios. No, de hecho, los voy a hacer. Ahora que lo pienso. Creo que puedo ganar este partido con Kenny. Voy a guardarme el último cambio. Solo por si acaso. Voy a meter a este. Sí. Voy a dejarlo así. El último cambio me lo voy a guardar, me parece. O no. O quito al... A uno de los defenders. Voy a quitar al defender. Voy a jugar así. Voy a aprovechar que... Va a ser el único partido que voy a jugar con Hyuga y voy a... Voy a... A spamearlo a él. A saco. A exprimirlo. Mientras los... Que van a ser importantes a partir de aquí. Tomar un poquito de descanso. La Hyuga. Yo creo que este partido lo gano perfectamente solo con Hyuga. A ver. Matsuki. De mi vida. Uy, viene Misugi. Madre mía, no sea Hyuga, no sea ese. A ese que venía mil metros por detrás. Uy, que me lío, que me lío. Ahí está el control. Gol. Hyuga me está intentando hacer unos desmarques. 99% imposible. ¡Oh, Misugi apareció de la nada! No lo vi venir. A ver, el centro. Hyuga no estaba ahí, que es donde tendría que estar. Y el pase hacia Hyuga, que es malo. Vale. A ver. Impedimos contraataque. Esa es la idea. ¿Cómo se impide un contraataque? Barriendo. Porque en Subasa hay que barrer. Hay que barrer y mucho, además. Ahí el pase, Hyuga. Casi. Le iba a tirar los morros al portero, ¿eh? Ahí está la recuperación. ¿Cómo que falta si vea el balón? Árbitro. Madre mía, que en Subasa se parten las piernas literalmente en cada barrida y aquí no pasa nada. Falta. No es falta. Bueno, bien. A ver. Hyuga. Eso era falta, pero bueno. Pisamos. No ha picado ahí la ventaja, creo. Es que aquí creo que no te señalizaba si te... si te daba la línea de ventaja. Matsuki. No sé por qué se ha parado, pero bueno, ahí me ha liado. Uf. ¿Te imaginas que el rebote sale fuerte y meto gol? Así, sin comerlo ni beberlo. Sería divertido. Vamos allá. Recuperamos. Madre mía, Hyasi. Hyasi que reíros ahora, pero va a ser titular a partir del próximo partido hasta una hipotética final si llego. Así que no reáis mucho, no reáis muy alto porque va a pasar, va a suceder. Hyuga que no está tiene mucho protagonismo en este partido, ¿eh? A ver ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. El sprint, el sprint se queda solo. Hyuga. Ay, Dios, al muñeco, al muñeco. Por cierto, me estaban alcanzando los defensas. Hyuga tendría que ser mucho más rápido que los defensas de Musashi. Pero bueno, en fin, no hay nadie al cabezazo por desgracia. Oh, recuperamos. Pase Hyuga. Hyuga otra vez. Madre mía, esto me recuerda al final contra Ankatsu que se peleaban los defensas por barrer a Hyuga y quitarle el balón. ¡El trono! Seleccionaba Hyuga estaba solísimo. No te imaginas, cada vez los piensan a Hyuga. Tranquilo, coñino, relájate, crack. Y el cobre me lo dejas tranquilo. Dios. Hyuga que no nos ofreció por desgracia para recibir el balón. Voy a chutar hasta aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tirón era ese! ¿Acabáis de ver el misilazo que iba a soltar Hyuga? Por desgracia me lo me lo interceptaron. Ahí el pase. Control. Tiro. ¡Otro paradón, tío! Madre mía, está chetado el portero de Musashi, ¿eh? Lo está parando todo. ¡Qué desmadre! A ver. A Hyuga en el juego no hay que hacer. No llegó el balón, pero por lo menos está bien. A ver, Hyuga. El recorte, madre mía, el baile y el tiro que se va al fin. Lo voy a meter un gol con Hyuga en este partido. Lo estoy buscando solo a él descaradamente, creo que se nota. Pero me está costando, ¿eh? Hyuga otra vez al muñeco. Quiero tirar coge, quiero probar un disparo desde fuera, un buen disparo desde el centro del campo. O sea, no desde una banda, sino desde el centro. Otro espera que mete un gol Musashi, empatamos, nos vamos a la prórroga y aquí Risa es cero, ¿eh? Esto es peor que casi ha salido. Me salvó mi hermoso fútbol de toque. Hyuga, echa a correr, crack. Ahí está, el control, Hyuga, otra vez al muñeco, madre mía, no paro de tirar al muñeco. A ver, vamos al centrito, Hyuga, madre mía, me acaban interceptado otra vez. A ver, Hyuga, van atrás. Ahí está, pase, pase. Esto va a ser un misil, esto va a ser un misil al lado del portero. Acordaos, esto es un misil al lado del portero que te cagas. ¡Oh, Dios! En serio, te ha cambiado todavía más el tiro. Pisamos, nos quitamos de encima al defensa. Tiro, cero, cero. Está agafado, Hyuga, tío. En serio, está muy agafado. Está muy agafado, Hyuga, en este partido. Supuestamente, tendría que meter los goles con más facilidad de lo que estoy haciendo. no te espera que aún no acabó el partido y aún tenemos que ir a juego. Estaba para Hyuga. Hyuga, recorte. El mano a mano, el mano a mano, por fin. Por fin. A ver, en fuerza física, Hyuga no se le va a ficar. No, no, no. 0-2. Como que Misuji no hizo nada en todo el partido normal de MCD que va a hacer. La máquina, no sé por qué se enterra en ponerlo de MCD. De hecho, está en el campo. No sé ni si está en el campo. No sé si lo sustituyeron en algún momento. Si es así, no me he dado. Ah, sí, sí, sí que está. De hecho, está jugando arriba delantero, ¿verdad? Ah, no. Ah, sí, está delantero, correcto. Lo subieron a delantero centro. Delantero que ahí no tiene impacto ninguno. O sea, donde tenía que jugar es de media punta, pero bueno. En fin, hemos ganado este partido. Primera victoria en este torneo. Con Cuba como estrella absoluta. Que aproveche porque va a ser la última vez hasta la final, si es que llego. No hay mucha competencia. Ya os digo, Otomo y Meiba, los rivales más destacados por mi parte del cuadro. Y Otomo lo metí por tener rivales dignos. Porque ya os digo, la idea no era meter ni siquiera a Otomo en mi parte del club. O sea, Ocumbo tendría que ir contra Anan Katsu. Pero claro, es que entonces tendría que quitar a alguno de los que jugó contra Anan Katsu en el torneo nacional y eso sí que no. O sea, prefiero hacer esto con Otomo y ya está. Mira, el tiro de Ciuga que se va al limbo. Este, esto es un paradón que flipa. Del portero de Musashi. O sea, si fuera, a ver, si fuera, yo qué sé, pues, los equipos profesionales, el Barcelona, el Madrid, así, pues no me sorprendería, pero un poco de secundaria sí que me sorprende este tiro que se va a tomar por saco. Obviamente, tengo que tirar con la pierna buena de Hyuga, pero en una posición mala. Aquí la definición, que es definición de delante o centro. Se ha caído el de Pensa intentando de meter cuerpo a Hyuga. Mira, 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 se ha caído. Pobrecito, nadie puede competir con Hyuga en secundaria en cuestión de fuerza. Solo Tsubasa y para eso que Tsubasa estando lesionado, pues obviamente no es rival para Hyuga. En fin, termino aquí el vídeo, el primer vídeo de este torneo de secundaria. Espero que os haya gustado, espero que os haya entendido. Pronto nos vemos con más y en la siguiente ronda nos enfrentaremos al Tsubu, o Tomoto Kara en cuartos de final. Un saludito, como siempre os digo, hasta luego.